Vamos rápidamente hasta la ciudad de Lambaré con Evelyn Velázquez. ¿Cómo estás Evelyn? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y tenemos información positiva desde aquí porque hoy está habilitado completamente el paso en ambos carriles. Aquí en la avenida Luis María Argaña, ciudad de Lambaré, como decías. Importante destacar porque en días anteriores esto estaba totalmente clausurado. Hay un equipo que está trabajando aquí en el puente sobre el arroyo Lambaré. Y a partir de mañana también novedades para los conductores que quieran circular por aquí. Estamos con el director de la obra, el arquitecto José Ruiz, que nos va a explicar en qué consiste esta nueva etapa de trabajo, arquitecto. Buen día, buen día a vos y a la audiencia. Esto consiste ya en el trabajo de terminación que vamos a estar empezando a hacer desde mañana. Como ser la colocación de las barandas, la terminación allá de la boca de entrada del arroyo y también la impregnación del asfalto sobre la parte que hemos cavado. Esos son los trabajos que faltan. Yo creo que para este fin de semana ya estarían totalmente terminados todos los trabajos. Antes incluso de cumplirse un mes, como ustedes estimaban, arquitecto. Sí, realmente se hizo un trabajo excelente, un trabajo muy rápido. Y estamos muy contentos por eso y vamos a estar habilitando mucho antes de lo previsto. Hasta el clima nos ayudaba porque usted nos había explicado en otra ocasión que si teníamos lluvia constante, por supuesto que el avance iba a ser más lento. Así mismo. El tiempo nos ayudó mucho. Prácticamente no tuvimos ni un día de lluvia. Es por eso que se pudo trabajar en forma rápida y gracias a eso también ya estamos prácticamente con los trabajos de terminación. Hoy se puede circular entonces todo el día en ambos carriles, pero a partir de mañana, ¿cómo será? A partir de mañana vamos a estar habilitando un solo carril, el otro carril vamos a clausurar de manera a poder hacer los trabajos que, como les dije, los trabajos de terminación. Una vez terminado ese carril, vamos a habilitar ese y volvemos a cerrar el otro carril. Y así sucesivamente hasta terminar todo el trabajo. ¿Cuál es el carril que va a estar habilitado mañana? Y sería el que está enfrente, donde está ya el camarógrafo. Ese carril va a estar cerrado mañana. Entonces, ¿con dirección a lo que sería Asunción? Mañana se va a clausurar ese carril. A tener en cuenta entonces eso y los trabajos de terminación que nos explicaba el arquitecto Silvio, consisten un poco en el tema seguridad, que es lo que preguntan también los ciudadanos, barandas, señalización y demás. Ya. ¿Podemos ponerle un ratito el sistema de retorno al arquitecto? Claro que sí. Ahora ya está con el sistema de retorno. Él es el arquitecto José Ruiz, director de la obra. Arquitecto Ruiz, acá con Alexis Averro. Silvio, pues le saludamos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos observando, gracias a nuestro compañero camarógrafo, parte de los trabajos, pero quisiera, por lo menos en mi caso, precisar. Esto, ¿con lo que se hizo, ya se va a evitar que las aguas, por ejemplo, colapsen allí y tengan que pasar la correntada sobre el puente, como se había registrado en grandes lluvias anteriores? Así mismo, esa es la idea, ¿verdad? Nosotros le estamos dando un mayor poder de captación al puente, ¿verdad? Agrandando su boca, así en términos llanos, de tal forma que justamente no vuelva a rebasar las aguas del puente. Ya. ¿Son celulares de hormigón que se han colocado? Son celulares de hormigón, ¿verdad? De 250 por 250, o sea, serían dos hiladas de celulares. En total tendría una boca aproximadamente de 5 metros por 250. Ya, entiendo. O sea, esa sería la obra principal, digamos, en cuanto al trabajo ahí en el puente, ¿verdad? Sí, realmente el trabajo principal ya terminó, que es la colocación de todos esos caños. Ahora lo que estamos ya desde mañana empezando a hacer los trabajos de terminación. Correcto. Bueno, arquitecto, esperemos que mejore un poco esas barandas también, presenten otro aspecto un poco más interesante, por decirlo así. ¿Y la carpeta asfáltica queda cargada con el MOPC también? Sí, también, efectivamente, la carpeta asfáltica se va a hacer acá sobre el puente y los trabajos de colocación de barandas. Ya. Correcto, arquitecto. Son barandas de hormigón prefabricadas que se van a estar colocando acá. Sí, señor. Perfecto. Gracias por el tiempo. Cuando guste, cuando guste. Gracias, Evelyn. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Silvio, por último, recordar también que ya nos habían explicado también desde la Junta Municipal que está el proyecto para que se pueda cambiar totalmente el puente. O sea, esta es una solución temporal, como bien explicaba el arquitecto también. Para que la solución sea total, definitiva, se debe cambiar completamente el puente. Así que ahora vamos a esperar que ese proyecto se apruebe y que, por supuesto, se pueda dar todo el trámite licitatorio y luego iniciar la obra, ¿verdad? Así es, señora. Correcto, sí. Inicialmente no se previo. Esto puede pasar año, año atrás. Gracias, Evelyn. Gracias.